Mira lo que dice el libro de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 versículo 26 dice así Un hombre echa semilla en la tierra, dice y se va a dormir, se levanta de noche y de día Dice y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo Dice porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado Aquí lo que quiero que notes en primer lugar es este simple hecho de que el sembrador Dice al echar la semilla en la tierra, él ahora tiene que creer que hay un proceso que va a ocurrir Pero él no se puede desanimar por el simple hecho de que él no ve el crecimiento Dice que él se va y vive su vida día y noche Dice y la semilla brota y crece, dice pero no lo puede, dice él, ver Cuando dice que no sabe cómo, quiere decir que él no lo puede ver, no lo puede distinguir No puede darse cuenta cuando esa semilla empezó a crecer Así es crecimiento, es invisible al ojo natural Pero ocurre, entonces ese sembrador sería un necio si siembra hoy día Y cuando mañana no ve nada, saca esa semilla, oh no sembró, lo vuelve a meter ¿Te imaginas ese sembrador sembrando lo mismo todo el tiempo? Algunos de nosotros hemos hecho eso toda la vida Voy a sembrar mi primera siembra Y como no ocurre cuando tú te aburriste, te cansaste, vuelves a sacar eso Y lo vuelves a ver y estás ahí dándole vuelta Tipo la ratita en esa cosa que se da vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? Hay un proceso que tiene que ocurrir Entonces porque no lo veo no quiere decir que no está pasando Tengo que permitirme tener paciencia, confiar en el proceso Diga conmigo, confiar en el proceso ¿Sabes cuándo es difícil confiar en el proceso? Cuando pasa el tiempo y tú te imaginabas que iba a salir, iba a crecer Tal vez lo viste que de la semilla se convertía en una manzana Ya estás esperando la manzana y no ves nada Y sigues ahí y te preocupas y te cuestionas y repiensas Hasta te vas a orar, a pedirle dirección a Dios Y lo que pasa es uno está haciendo cosas que no tiene que hacer Porque hay un proceso que tiene que ocurrir Y cuando el crecimiento empieza a pasar tú no lo distingues Pero ocurre, diga conmigo, no lo distingo Pero ocurre Eso quiere decir que aunque no se vea está pasando Aunque no lo sientas está pasando Aunque tú no se vea que estás avanzando Estás avanzando, hola iglesia Aunque se vea de pronto que no estás cambiando Está cambiando ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo en esta hora? Hay mucha gente que peca, que peca de ciego ¿Por qué te quiero decir? Ve y no está pasando y asume Y dice, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Y verdad, empezamos con eso Y lo triste es que tú quedas como un necio Cuando tú dices algo porque ves Pero ¿cuántos saben de que no vivimos por vista? No pasa nada, sino por fe Y creemos Sí, 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 alaba Creemos el proceso Entonces, aunque no lo veo Sí pasa, está ahí Todavía no lo veo, pero está ahí Y eso es de locos Porque muy poca gente entiende Pero así es el proceso Es un detalle Es un detalle que no es percibido Pero ocurre Y el proceso de crecimiento Tiene su tiempo Diga conmigo Tiene su tiempo El sembrador El sembrador no define eso El sembrador no puede orar más Para que esa semilla crezca El sembrador no le puede echar nada a esa cosa Para que pase su proceso El sembrador lo único que le corresponde hacer Es cuidar, esperar y estar listo Para cuando ocurra lo que tenga que ocurrir Pero él no puede adelantar el proceso No puede retardar El proceso es el proceso que tiene que pasar Y cada semilla tiene su proceso De cómo es que va a crecer Del mismo modo Cuando uno siembra en el Señor Cuando uno se siembra O invierte en el reino de Dios Tú no puedes adelantar el tiempo de Dios Ocurre cuando tiene que ser Así que si tú te cansas del momento en tu vida O el tiempo que tienes en Dios Tú tienes que volver a reconsiderar las cosas Porque no es en tu tiempo Es en su tiempo ¿Verdad que sí? ¿Cuándo me están entendiendo? Ok Diga conmigo No es en mi tiempo Es en su tiempo Una vez más Dígalo por acá Usted no lo oigo Diga No es en su tiempo Perdón No es en mi tiempo Vea eso para que vean si estás despierto Diga conmigo No es en mi tiempo Diga Es en su tiempo Lo decimos Pero vivimos es diferente Porque a veces la mayor frustración es eso Estamos frustrados Porque no es en nuestro tiempo Es en su tiempo Es en su tiempo Y no sabemos determinar eso Lo bueno de saber que es en el tiempo del Señor Que cuando es el tiempo Nada lo puede parar ¿Verdad que sí? Cuando es en el tiempo Y está supuesto a ser Cuando ocurre lo que tiene que ocurrir Absolutamente Nada ni nadie Nada ni nadie lo puede parar La semilla que cae y muere Una vez que eso se abre Y el embrión empieza a salir Nada lo puede parar No lo puedes volver a meter dentro de la semilla Ya fue Diga conmigo Ya fue Dígalo fuerte Diga Ya fue Muchos de ustedes tienen que oír eso Y saber en tu vida La faceta anterior ya fue Es una nueva faceta Y tú no puedes volver atrás No eres el mismo de antes No vas a vivir del mismo modo No vas a sentir del mismo modo Porque es un nuevo tiempo Y en vano es voltear En vano es mirar Y comparar Y analizar Y retroceder Hasta creamos doctrinas de eso Vamos a volver al principio Y vamos a ver y hurgar ahí ¿Qué pasa? No, el Señor dice Avanza porque ya no estás ahí Estás en un nuevo día Te dice el Señor en esta hora Amén Y viene por etapas Porque la primera es la semilla Tú sabes que una semilla Tiene el potencial De todo De todo lo que va a pasar Después Tiene dentro de la semilla Todo ese potencial cargado Es tan minúsculo La semilla en sí no está muerta Préstame atención Cuando la Biblia dice Que la semilla tiene que morir No está hablando De que tiene que morir Porque dentro de la semilla Hay algo que se llama el embrión Que eso está vivo Y está tapado Por la corteza De la misma semilla Por eso toda semilla Es dura Pero hay algo dentro De la semilla Que está viva Y ese algo dentro De la semilla Está viva Puede estar viva Por mucho tiempo a veces Puede estar viva Por muchos años a veces Hasta que es sembrada En tierra Que de pronto algo ocurre Que sale de adentro Vida Entonces la semilla Representa ese potencial Guardado Listo Como cada vida de nosotros Cuando es sembrado Entonces lo primero Que ocurre es Se tiene que abrir Esa semilla Y lo que sale Es el embrión Dentro de la semilla Eso es lo primero Que ocurre Y ese proceso Es bien Bien Este Delicado Porque la vida Depende De que ese embrión Continúe su progreso Es bien delicado Si tú sacas A una semilla Antes del tiempo Cuando el embrión Ha salido Probablemente Ese embrión No viva Tiene que mantenerse Bajo la tierra Nadie todavía Ha visto nada Ya la semilla Se ha abierto El embrión Está saliendo Y ahora empieza A crecer Y a crecer Y luego Si tú te das cuenta A veces pasa Que se ve Una hierbita Encima de la tierra Estoy hablando En términos puros De agricultura Básicamente Y ves una hierbita Quiere decir Que ya empezó El crecimiento Ya empezó A surgir Algo de la tierra No fue en vano Esa semilla sembrada Ahora empieza A producir algo Ya lo puedes ver Pero no es todo Lo que tiene que ser Tú no te vas A tu casa contento Y haces una fiesta Porque ya tienes hierbita Sembraste Manzanas Ya empezó a salir El tallito chiquitito Y te vas contento Ahora soy millonario Porque tengo No tienes nada Tienes hierba No más Y tenemos que darnos cuenta Que cada instancia Del crecimiento Es necesario Es necesario Pero no es todo Por eso mismo Uno no se puede sentar En lo que ya Ha vivido Con Dios O en esta vida Tú ya no te puedes Quedar contento Porque hay más Diga conmigo Hay más Tú no te puedes Quedar aquí Oye gloria a Dios Hierbita Aquí tengo hierbita Genial Qué bueno No vives de hierba Verdad que sí Es inútil que te quedes En ese lugar No tienes que pensar Viene algo más Porque la Biblia dice Que después de la primera hierba ¿Qué viene? Viene la espiga Pero nota esto La hierba Habla de crecimiento Pero también habla De toda la parte De vida Por eso la escritura Habla que La hierba Se puede marchitar Al compararlo Con la palabra de Dios Porque es la primera Faceta De crecimiento Agresivo Que ocurre Con una planta Empieza ya A formarse Y a salir Pero no es todo Entonces esta hierba Ahora tiene que Continuar al siguiente Proceso No se puede Quedar ahí En vano haría El sembrador De sacar esa hierba Y comerse la hierba Porque eso no es realmente Lo que se está buscando Tiene que pasar Al siguiente proceso Y muchos estamos En ese lugar Donde hay áreas Donde ya empezó A crecer Y tú no te puedes Dar el lujo De desprenderte De desanimarte De desenfocarte Porque ya empezó En ti Algo glorioso Que tiene que Continuar Su curso ¿Cuánto me están Entendiendo en esta noche? ¿Me arrajecí? Oigan Miren Pero dice Después de la hierba Lo que sale Ahora es En la misma Hierba sale Dice una Espiga O mejor dicho Es como una Un brote Es como un botoncito Es como una Cabecita que sale En algunos casos Es como un granito A veces es el botón De una flor Empieza ya a salir Ya no es hierba Ya no es solamente vida Se va formando Diga conmigo Se va formando Y todo eso pasa En tiempo Tú no lo puedes adelantar Tú no puedes adelantar El proceso Ya empiezas A ver Lo que va a ser Pero todavía no es Ya sabes Que hay algo activo Pero todavía No es lo que tiene que ser Ahora Si yo saco Una vez más También a esta Media espiga Y me la como Arruino todo el proceso O si yo pienso Que eso es todo No estoy viendo Realmente el potencial Completo Me estoy a mí Limitando De lo que tiene que ser O debe ser Y así están también A veces muchos Que ya empiezas a ver Lo que Dios empezó Pero te quedas Satisfechón En ese nivel Y el Señor te dice No menso Hay mucho más todavía Al cual tú tienes que alcanzar A donde tú tienes que llegar Y a muchos nos cuesta Un poquito de De valor Darnos cuenta Wow Esto no es todo Hay mucho más Que lo que Dios Quiere hacer conmigo Yo te quiero hablar En esta noche Deja a un lado La satisfacción Y dile Señor Dame esa capacidad Para ver más De lo que tú quieres hacer En mí Y a través de mí No me quiero quedar conforme ¿Cuántos conformistas Hay en esta noche? ¿Cuántos inconformes Hay en esta noche? Dicen yo quiero más Yo quiero más Yo quiero que mi vida Represente mucho más Esto no es todo Lo que yo tengo que hacer Esto no es todo Lo que yo estoy supuesto hacer Dice la palabra ahí Después Dice Llega el grano Que es lleno En la espiga Ese grano Que empezó Ahora viene a tener Su plenitud Porque ahora está Lleno Diga conmigo Lleno Habla de que es un grano Que ya está Al punto Donde tiene que estar Ya está maduro Ahora ya sirve Para algo Ve las facetas Del crecimiento Son cosas que tenemos Que ver en nuestra vida Y darnos cuenta Dios nos está llevando De nivel a nivel Pero llega un punto Donde ya no somos hierba Ya no estamos a media Ahora estamos Y somos lo que Lo que tenemos que ser ¿Cuántos entienden Lo que te estoy diciendo En esta noche? Y tú tienes que medir Tu caminar con Dios Señor ¿Dónde me tienes? ¿Cómo me tienes? Porque yo he caminado Contigo Y cada uno Tiene que ver Su caminar De ese modo Porque muchas veces Nosotros nos olvidamos Que el Señor Ya hizo en nosotros Si el Señor Te ha hecho crecer Tú ya no puedes Portarte como una hierba O como una semilla Media brotada ¿Verdad que sí? Porque ahora Ya eres un grano Pleno Ya estás lleno Ya sirves para algo Si ese grano Que está lleno No es usado Se desperdicia Diga conmigo Se desperdicia Entonces una vez más Todo este proceso Sirve absolutamente Para nada El sembrador No tiene absolutamente Nada de que gloriarse Si es que sembró Y esperó Creció la hierba Y esperó Salió la cabeza Y esperó Creció el grano Y luego lo dejó Y lo vio Ay que bonito fruto Mira que lindo Voy a tomar una fotito Para el Instagram A ver déjame un ratito A ver Plac Ahí mira Grano, grano Ahí tenemos ¿Cuántos de ustedes Saben ese estilo de vida ¿Verdad? Que todo el tiempo Andamos posando Lo bueno que Dios Ha hecho Pero solamente Es para verlo Para ponerlo en vitrina Y nada más Para nada más ¿Cuántos entienden Que ese fruto Tiene que ser pasado Por otro proceso Para que se le coma Se le tiene que cortar Se le tiene que quitar ¿Verdad? ¿Me van entendiendo? Y el círculo continúa Porque el proceso Es dado por Dios Vida Es algo que está circulando Vida Muere Crea más vida Da vida Y continúa el círculo Y así ocurre Con nosotros Porque Dios Está formando Algo en nosotros Para ser usado A través de nosotros Entonces tu fruto Tiene que estar listo Disponible No puede ser Un cristiano Que no No solamente Tiene frutos Pero es fruto Yo no puedo ver Mi cristianismo Como Ah mira Yo estoy bien Yo camino bien Pero ¿Y mi fruto? ¿Y cuál es el fruto Que yo soy también? Por un lado Está el fruto Que yo produzco Y por otro lado Está el fruto Que yo soy El fruto Que yo produzco Es lo que sale De mí Y el fruto Que yo soy Es lo que yo hago Al impactar Otros también Son dos cosas Diferentes Mucha gente Está contenta Con dar algo De ellos Pero no se quieren Dar ellos mismos ¿Verdad que sí? Y eso es algo Que el Señor Está teniendo que cambiar En nuestra manera De pensar ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros mismos Somos faltos de fe Para creer Las grandezas Que Dios tiene Con nuestras vidas Cada uno De nosotros Presta mi atención Cada uno De nosotros Tiene algo Que hacer En este mundo En el cual vivimos Cada uno De nosotros Tiene un área Donde tú Tienes que Impactar ¿Ves? Tres nomás Y los demás No, yo no creo Yo no sé Yo soy bien chiquito Yo soy langosta No, entiéndeme Cada uno De nosotros Tiene un área Y estás destinado Para impactar El mundo En el cual tú vives Tú, tú Cada uno De nosotros Es alguien Que Dios quiere usar Para impactar A nuestro mundo Voltea a tu hermano O a tu hermana Y dile Tú vas a impactar Al mundo Dígaselo 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 Ahora Volteese usted Al otro lado Y dígale Empezamos mañana Hermano Dígale Empezamos mañana Porque muchas veces Hablamos Vamos a impactar Al mundo Si en 20 años Cuando ya estás muerto No, a nadie le importa eso Tiene que ser ahora ¿Cuántos digan? Diga conmigo Tiene que ser ahora Tiene que ser ahora Dígalo Tiene que ser ahora 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 tiene que ser Ahora No puede ser otro tiempo Es esta la temporada Donde monte de Sion Tú vas a impactar Al mundo En el cual tú estás viviendo Cualquiera Que eso sea Cada uno De ustedes Te profetizo eso En esta hora Porque el Señor Ha hecho una obra En tu vida Y ahora es el tiempo De sacar ese fruto Por eso mismo Ha costado tanto Por eso mismo Ha habido tanta pelea Por tu vida Por eso mismo Ha habido tanta contradicción Ha habido tanto pleito El enemigo Ha querido destruir Lo que el Señor Ha dicho Que tenía que producir Pero este es el día Dice el Señor Que voy a hacer algo A través de ti Y va a impactar Al mundo En el cual vivimos Mateo 13 Dice Mira Y todas esas escrituras Mateo 13 Lucas 13 Marcos capítulo 8 Todas estas escrituras Están unidas Capítulo 4 Perdón Marcos Están unidas Con un mismo tema Y el tema es Al hablar de Jesús Trata de explicar Que es el reino Como les puede hablar Del reino de los cielos Para que lo puedan entender Y usa ejemplos De agricultura La parábola Del buen sembrador La parábola De los talentos Luego habla De lo que acabo De hablarte Acerca de la semilla En sus procesos De crecimiento Y luego dice esto Otra parábola Les refirió Diciendo El reino de los cielos Es semejante Al grano de mostaza Que un hombre Tomó Y sembró En su campo El cual A la verdad Es la que Que dice ahí Lea conmigo Que dice ahí Es la más Pequeña De todas Las semillas Vamos a leerlo una vez más Léamelo fuerte Todos Para que puedan oír Lo que nos están viendo Diga Es la más Pequeña De todas Las semillas Mira Jesús Otra escritura Dice que él estaba así ¿Cómo les explico El reino? ¿Cómo les explico? Dice Ah ya sé Y empieza a relatar Dice El reino de los cielos Es como un hombre Dice que toma una semilla Se va a su campo Y siembra Y de paso Es una semilla La más pequeña De todas las semillas Él está dándonos Una ilustración De cómo es que Dios Supera De cómo el reino De los cielos Sobra Él dice Dios Cuando hace sus planes Él no le importa Buscar lo más grande Él busca Él busca lo más Insignificante Primero de Corintios Habla de eso Los profetas Anuncian eso De Jesús Y se dice Incluso que Tan insignificante Fue que Confundió al enemigo El hecho de que Jesús vino Ya sabemos Que Dios hace cosas Gedión es un ejemplo Muy importante De cómo Dios hace cosas Con pequeñeces El punto es ese Dios no tiene Límites Para hacer lo que Él quiere hacer El Dios grande Del universo Puede usar Lo más pequeñito Que en sus manos Es la diferencia El detalle No es tanto Si es pequeñito El detalle Es en manos De quien está ¿Me voy entendiendo? El detalle No es si es La semilla Más chiquitita De todas las Que existen En este mundo El detalle Es ¿Quién La va a sembrar? Entonces Si tú te sientes El más chiquito Y eres chiquito No te preocupes Porque si estás En las manos Del Señor Eso es lo que Hace la diferencia Y hay mucha gente Que no se pasa De ese proceso De identidad Soy chiquito Soy pequeño Yo vengo De allá De Montecito Yo no sé No tengo Nadie me ayuda Nadie me comprende ¿Verdad? No tengo vara ¿Cómo se dice acá? ¿Cómo se dice en tu país Tener este ¿Cómo se le llama eso? En Perú se dice vara ¿Qué quiere decir? Tú tienes conectes ¿Verdad? Te abres paso Aunque no los tengas Porque tienes una conexión Por ahí Por ahí Para Bueno ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Buey? ¿Buey? ¿Cuello? ¿De cuello? Órale No tengo cuello ¿Verdad? Algunos no tienen O miren a alguien Que no tiene cuello ¿Ok? El punto es Que a veces Vivimos así la vida Y lo peor es Lo creemos Y luego lo enseñamos A los nuestros Si nosotros somos así No tenemos Nos van a hacer Todo el tiempo Nos van a mirar mal Vivimos en este lugar ¿Por qué? Porque ellos Si pueden allá Y así andamos Y el pueblo del Señor Aprende esas mañas Si tú eres De un Padre Celestial Que tiene un plan Que en sus manos Es la diferencia El asunto De que seas pequeño No sirve Absolutamente de nada No importa Diga conmigo Eso no importa Dígalo Dígalo No importa No importa Cuán pequeño yo sea Si eres chiquito Tú grítalo más todavía No importa Dígalo No importa Porque por más pequeño Que tú seas No importa cuál es tu origen El punto es Si el verdadero Dueño de la vida Y de todas las cosas Te tiene en sus manos Eso es suficiente Porque por más pequeña Que la semilla sea Cuando es sembrada Va a producir Algo glorioso Va a producir Algo impactante Yo no quiero Que en este año Andes con excusas Que me hicieron Que me dijeron Que esto y que lo otro Tira la excusa Y aprende En este nuevo día No El Señor me ha sembrado Y va a producir Algo glorioso Con o sin El apoyo De todos O de nadie ¿Verdad que sí? Y ese es tu destino Vivimos en un mundo Donde todo lo que se nos dice Es que necesitamos Que estén a nuestro favor Necesitamos que estén A nuestro favor Y es todo acerca De la opinión pública Si la opinión pública Está en nuestro favor Estamos bien Si no está en nuestro favor Estamos mal Y cuando se empieza A oír la opinión pública Ay mira Ay mira Ay la vida Ay la esto Y el Señor dice Yo estoy pintado aquí ¿O qué? Para no poder ser El que puede mover En la vida de ustedes Como ya se me antoja Tenemos que cambiar De mentalidad Y decir No importa Lo que los demás Digan Nosotros en sus manos Somos Todo lo que tenemos Que ser en este tiempo Todo Por más insignificante Que sea Mira lo que dice Más adelante Dice Pero cuando ha crecido ¿Te das cuenta Cuán importante El proceso es? Si esa semilla No cae Tampoco funciona Pero dice Cuando ha crecido ¿Qué dice? Es la mayor De las hortalizas Dice Esa semilla Por más pequeña Que sea Por más insignificante Que sea Dice Cuando cae Y es sembrado Y el proceso De crecimiento Ocurre Dice Llega a ser La más grande De las hortalizas Y se hace árbol Quiero que leas bien Dos cosas Ahí dice Hortaliza Y dice Y se hace árbol Cuando habla De que se hace árbol Está hablando No es un árbol Pero funciona Como árbol Cuando habla De hortalizas Tú sabes Que la hortaliza No es lo mismo Que un bosque La hortaliza Es un lugar Donde tú separas Cierto diferente Tipo de vegetales Y usualmente Son bien pequeños Entonces Él dice Esa semilla Por más pequeña Llega a ser La más grande De la hortaliza Mucha gente Se confunde Porque dice El grano De mostaza No es árbol Sí No es árbol Es verdad Pero tienes que leer El contexto De lo que estaba diciendo Y dice Es una hortaliza Pero en la hortaliza Es el más grande Era el más pequeño Pero ahí Ahora es el más grande ¿Te imaginas Lo que el zapallo Decía de la semilla Esta que ahora Es más grande Que el zapallo? O la zanahoria Viene ahí Mira esa pequeñita Cosita ahí Yo soy zanahoria Y luego sale Grande Así ocurre Cuando caminamos Con Dios Tú no tienes Que andar Viendo tu parte Tu posición Tu altura Tu tamaño Tu ensanche Eso ocurre Cuando te dejas Manejar por la mano De Dios Si entendiéramos eso Nos pelearíamos menos ¿Por qué? Porque el crecimiento ¿Quién lo da? El crecimiento Lo da El Señor Alávale al Señor En esa hora Si tú estás Entendiendo Lo que te estoy diciendo Segundo Préstame atención Esto para que lo apuntes Eso sí pégalo Mira Dice Y se hace árbol Diga conmigo Se hace árbol Mucha gente piensa El árbol de mostaza No No existe el árbol de mostaza La mostaza no es árbol La mostaza es un arbusto Y es así Más o menos este tamaño es Un arbusto Pero dice Se hace árbol No dice Es un árbol Dice se hace En otras palabras Funciona Diga conmigo Funciona Funciona como árbol No es árbol Pero funciona como árbol Te has puesto a pensar Que muchas veces Uno dice Yo nunca voy a poder Yo nunca llegaré Yo no De alguna manera No podría yo llegar Y de pronto apareces Donde no debías estar Porque el Señor dice Si yo te siembro Tú vas a hacer cosas Que nadie Va a poder Y lo que dice Se hace árbol De tal manera Dice que vienen las aves Y eso es verdad En un árbol Ocurren más cosas Que solamente dar fruto Y ahí es donde quiero Que te centres en esta noche Con eso termino Porque el árbol Es verdad Es una semilla Crece Se logra hacer Lo que tiene que ser Y empieza a dar fruto Ok Entonces comemos el fruto Ah que rico el fruto La naranja La manzana Lo que sea El fruto del árbol Pero te das cuenta Que hay más De ese árbol Hay algo más Que ocurre con ese árbol ¿Cuántos saben De que si tú estás De pronto en un día De tanto calor Que ha pasado Y tienes que trabajar afuera Los hermanos que trabajan afuera La verdad Que es bien rico Irte de pronto Y encontrar un árbol Que tenga un poquito De verdecito ahí Y estás ahí Ah que rico Si verdad Si entienden verdad Los que vienen De Tangamanapio Diga amén Diga yo sé De lo que está hablando Diga Diga Bueno entonces Tú sabes que hay más Que el fruto El árbol en sí Sirve para algo Y luego cuando vienen Las tempestades Los pajaritos van Y empiezan a hacer su nido Porque hay muchas ramas Que los puede cubrir Y dice Eso es lo que ocurre Con esa planta Dice Empieza a hacer De tal modo Que se da Para muchas otras cosas más Dice Y aunque no es árbol Termina siendo como un árbol Porque muchos otros Dependen De su existencia Ve Si yo solamente Te enseño a ti A dar fruto O que te concentres en eso Te olvidas de la ecuación Más grande No solamente el Señor Quiere sacar fruto de ti Él te quiere hacer a ti El fruto Que tú seas La razón Por la que muchos Están de pie Que muchos están avanzando Que muchos están confiando en Dios Que muchos están viniendo Que muchos están acercando No apláudele más Porque de verdad Eso es para ti En esta noche Dios no solamente Te quiere dando fruto Él quiere que tú Seas el fruto Para que alguien más Venga y se apoye en ti ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces eso quiere decir Que de pronto Mi fe tiene que crecer Porque ahora no solamente Se trata de mí Ahora tengo que creer Por alguien más ¿Te ha pasado eso? Que ahora tienes que creer Por alguien más No pueden creer Pero tú puedes creer Por ellos ¿Verdad que sí? No pueden ellos confiar Pero tú puedes confiar Por ellos No pueden pelear Con sus gigantes Pero tú puedes pelear Con ellos ¿Cuánto me están Escuchando en esta hora? ¿Cuánto me están entendiendo Lo que te estoy diciendo? No pueden salir De sus hoyos Pero tú puedes Sacarles de sus hoyos No pueden salir De sus prisiones Pero tú puedes sacarle Si tú estás aquí Por favor Empieza a aplaudir Y a gritar en esta noche Porque ese es el tiempo De darnos cuenta Que el Señor Está levantando Un ejército útil Ya no se vale Seguir pensando Dios déjame Dios hazme Sácame No y es más Diga conmigo es más Él quiere usar tus manos Él quiere usar tu vida Él quiere usar tu boca Él quiere usar tus finanzas Él quiere usar tu familia Él quiere usar tu casa Él quiere usar tu carro Él quiere usar tu dinero Él quiere usar tu salud Él quiere usar tu conocimiento Él quiere usar tu educación Él quiere usar tu conexión Él quiere usar cada una de las cosas Que tú tienes en este día Porque para esto te trajo Dios a esta tierra Para impactar al mundo Mira Lo que acabamos de leer Ahora si con esto si acabo Gracias Carlitos Cada vez que él sube Apúrese, apúrese, apúrese Y me tengo que apurar La lectura que acabamos de leer Cuando estábamos dando nuestras ofrendas Va más allá que dinero Porque dice aquí la escritura Y me encanta Porque al inicio de Deuteronomio 28 Tú lees que dice Y te voy a bendecir Y te voy a bendecir Y te voy a dar Como niño chiquito ¿verdad? Mira papito lindo Pueblito venga para acá Y te voy a cuidar Y te voy a dar Y vas a estar bien Y todo el mundo Gracias papá Dios Que lindo mi chico Y te voy a cuidar Y voy a estar siempre por ti Y de pronto empezamos a crecer Y queremos seguir en las faldas De nuestro Padre Celestial ¿verdad? Y el Señor dice No ya estás pesado Ya estás grandulón Ahora empieza a caminar Empieza a caminar Empieza a caminar Empieza a caminar Ya no nos gusta eso Queremos seguir en las faldas De alguien más Que nos estén dando ahí Y si está chiquito No Porque el proceso de crecimiento Nadie lo puede parar Y es tiempo que entendamos Que Dios quiere hacer Tal vez el Señor Te va a hacer ver bendición Pero va a venir a tus manos Y así se va a ir a alguien más ¿Por qué? Porque eres un portador De bendición Y la Escritura dice Te enviará su bendición Sobre tu granero Sobre todo aquello Que pusieras tu mano Ve esa promesa No llega a la hierba Llega al maduro Esa promesa No llega al que no sabe Absolutamente nada De crecimiento Ese nivel No llega al que anda Dame, 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 dame No Cuando tú estás en el lugar Y tú sabes que tu vida significa algo Y el Señor va a hacer algo a través de ti Y el Señor te dice Donde tú vayas Lo que tú quieras hacer Yo voy contigo Te dice el Señor Donde tú te muevas Gigante que quieras alcanzar Lugar que quieras lograr Negocio que quieres emprender Yo voy contigo Te dice el Señor Ya no tienes que andar cuestionándote Si soy yo Te dice Dios Ahora avanza Porque tú vas conmigo Y vas a hacer lo que yo te he dado Vas a hacerlo para bendición De alguien más Vas a ser para bendición de alguien más Va a impactar la vida de alguien más Va a impactar tu comunidad Va a impactar tu ciudadanía Va a impactar tu familia Va a impactar a tus vecinos Faltan más negocios aquí en Pontiac De gente cristiana Que levante el nombre de Dios en sus comunidades Faltan más negocios de gente que entiende Que este es un nuevo día Que Dios quiere bendecir nuestras ciudades El Señor está levantando gente Que va a expandirse Porque van a ser usados por Dios En este día Y mira lo que dice Él hará sobreabundar tus bienes En el fruto de tu vientre En el de tu bestia Te abrirá de su buen tesoro Tú todavía no has escarbado Todo lo que Dios tiene para ti Tú todavía no has experimentado Todo lo que el Señor tiene Pero te digo una cosa Es glorioso Es glorioso Lo que el Señor quiere hacer Con cada uno de sus hijos Póngase de pie rápidamente Póngase de pie rápidamente Yo siento la presencia De nuestro Señor en este lugar Y esta palabra es para toda persona Que ha estado renegando De lo que ha pasado Porque ese es un día nuevo Te dice el Señor Pero no has conocido todavía Las puertas abiertas de tu Padre Que te dice Es tiempo de que avances Y que tomes Aquí está mi tesoro Te dice Porque mira lo que dice al final Y nunca entendemos eso La Escritura dice al final Y para bendecir Toda la obra de tus manos Dice Y prestarás a muchas naciones Dice Y tú no pedirás prestado Prestarás a muchas naciones Y tú no tomarás prestado Sabes que iglesia Llega un día Cuando tú dejas de andar Y préstame atención Ahora sí clarito Veanlo No estoy hablando de dinero No estoy hablando de dinero Mucha gente Ah dinero Es más que dinero Estoy hablando de la vida de Dios Señor dice Cuando yo te abro mi tesoro Tú no vas a andar pidiendo más vida Porque la vida ya está en ti Ya eres una fuente de vida Ya eres una fuente de vida La fuente está abierta Y está fluyendo Y está fluyendo Y está fluyendo Y nunca te falta vida Nunca te falta vida Pasan los años Y tú sigues teniendo vida El pozo es hondo El pozo es hondo El agua sigue subiendo Y sigue fluyendo Y sigue fluyendo Y sigue fluyendo Y nunca andas pidiendo más Nunca andas pidiendo más Porque te hago un instrumento De dar vida Te dice el Señor Y darás Y no tomarás prestado Te dice ¿Cuántos quieren vivir Ese nivel de vida? Cuando el Señor dice Mi pueblo Va a ser un pueblo de vida No va a andar comiendo vida Va a andar dando vida No va a andar rogando vida Va a andar impartiendo vida No va a andar pidiendo y pidiendo Va a empezar a repartir Y a ministrar Donde quiera Levanta bien tus manos Levanta bien tus manos Arriba, arriba, arriba Cada una de esas manos Amén Amén